Música Voy a resolver la siguiente ecuación Principalmente para poder resolver esta ecuación Tenemos que factorizar el numerador Para que es de grado 2 Y así no podríamos trabajar esto Entonces Se podría factorizar mediante la fórmula general Pero hay un método que se llama Trinomio de la forma X al cuadrado más BX Más C Ahorita voy a explicar Cómo se factoriza este trinomio Vamos a factorizar el numerador Entonces esto va a quedar de la siguiente manera Ponemos X y X Porque al multiplicarse las dos variables Da X al cuadrado Ahora Busquemos dos números Que al multiplicarse den 5 Y al sumarse den 6 Cuáles son esos dos números Números que al multiplicarse den 5 Es 5 por 1 Y 5 más 1 da 6 Entonces Estos son los números que necesitamos Ambos positivos Sí, porque 5 por 1 5 por 1 5 5 más 1 El término del medio que es 6 Entonces Esto queda así Lo único que hicimos fue factorizar El numerador Aquí Se van a eliminar ¿Por qué se van a eliminar? Porque esto es una división X más 1 Entonces X más 1 es 1 Entonces es como si Pusiéramos el 1 Y 1 por esto es lo mismo Es decir Por eso se eliminó Entonces nada más va a quedar X más 5 Va a quedar X más 5 Voy a borrar aquí X más 5 Igual a 0 El número que está con Sumando aquí Va a pasar al otro lado Restando Va a quedar igual a 0 Menos 5 X es igual a menos 5 Este es el valor de X X vale menos 5 Voy a comprobarlo Sustituyendo ese valor En la ecuación original Entonces Menos 5, ¿no? Menos 5 al cuadrado Esto es nada más para comprobar Más 6 por menos 5 Lo que hice En vez de poner Las X Voy a poner lo que vale X Y X vale menos 5 Eso fue lo que me dio Más 5 Igual a 0 Entre Menos 5 más 1 Menos 5 al cuadrado Cualquier número elevado al cuadrado Da positivo Entonces es igual a 25 6 por menos 5 La ley de los signos Es negativo Menos 30 Más 5 Menos 5 más 1 Menos 4 25 menos 30 Menos 5 Menos 5 más 5 Me voy a poner aquí Es igual a 0 0 entre menos 4 Es 0 0 es igual a 0 Sí Entonces El menos 5 Hemos comprobado Que es el número Que satisface La ecuación Este ejercicio Quedado resuelto Por la ecuación